Contentos con todas las acciones que realizamos cuando comenzamos con la nueva administración bajo la gerencia del economista Fabián Carrillo en Manaví solo había seis GATs que tenían cupo. Cuando terminamos el año todos los 22 cantones tienen cupos, los dos cantones de Santo Domingo y las dos prefecturas tanto de Manaví como de Santo Domingo de los Sáchilas. Se aprobaron en el año sobre los 50 millones y se desembolsó sobre los 70 millones para obras de infraestructura tanto para Manaví como para Santo Domingo. Entre las obras de infraestructura están puentes, vías, mercados que son importantes para el desarrollo. No es que tienen más beneficios sino que tienen más oportunidad que son los municipios más grandes. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus ingresos con mejor rendimiento. Ellos tienen mejores modelos de gestión que los municipios pequeños. Y lo que estamos planificando para este año es entregar asistencia técnica a los municipios pequeños para que mejoren su modelo de gestión administrativa. Eso les va a permitir tener más ingresos y tener mejor financiamiento. Tenemos una expectativa que queremos lograr que es duplicar lo que colocamos en el 2021. Esto va a ser sobre los 100 millones de dólares. Hemos conversado con todos los alcaldes como les indicaba con su modelo de gestión que nos presenten proyectos con plan de negocios para que estos sean sostenibles y sustentables. Lo que les solicitamos es que contraten bien, que hagan sus procesos de contratación de acuerdo a la norma para que tengan buenos proyectos, buena contratación y buena ejecución de esos proyectos. Nosotros en lo que respecta al seguimiento es cuando se coloca el crédito, cuando ya tienen la decisión las autoridades para contratar la obra, cuando se la contrata se da el 40% por general de anticipo. Y durante la ejecución de la obra, la coordinación de seguimiento del banco con sus técnicos asisten a las obras para que se vayan cumpliendo de acuerdo al plan de financiamiento, que se cumpla con el contrato y que ese contrato esté de acuerdo con el contrato de servicios bancarios que tiene la institución con el municipio. Porto Viejo es el cantón que tiene uno de los cupos más altos. Tiene una capacidad para realizar obras como cupo para que sean de crédito, pero eso no le quita la oportunidad de presentar proyectos sustentables y sostenibles que no afectan al cupo. Por ejemplo, si el que tiene X cantidad de cupo y presenta un mercado, el mercado es sustentable y sostenible, eso no le va a quitar los recursos que está solicitando, no le va a quitar o no le va a restar del cupo que tiene ese gasto que me hace referencia a usted. ¡Gracias!